Dios no ha terminado con América Yo tengo buenas noticias para ti Dios no ha terminado con esta tierra Nosotros vemos el avivamiento Esparciéndose a través de América Vemos a América siendo sacudida Por la gloria y el poder de Dios Nosotros venimos aquí por asignación Nosotros venimos aquí porque Dios me dijo Vete a los Estados Unidos De la edad de 5 años Cuando sentí el llamado de Dios al ministerio Había algo de América y cuando niño yo decía Nosotros vamos a ir a los Estados Unidos Él me dijo te estoy enviando Como un misionero a Norteamérica Él me dijo ha habido una ola de predicación y enseñanza Pero viene un avivamiento de señales y maravillas Y de las almas perdidas Y él me dijo ve y dile a la iglesia que se prepare Para el avivamiento que se aproxima Nosotros le estamos creyendo a Dios por otro gran despertamiento Como lo hubo en los años 1700 Como lo hubo en los años 1800 El problema es que a Dios lo han sacado de esta nación No hay respeto para la vida humana No hay moralidad A Dios lo han sacado de las escuelas Tenemos que ver un cambio No es bueno lo que viene Alguien dirá ¿Cómo tú sabes? De la misma manera que lo supe cuando Dios nos envió a Mother's Square Garden Dos años antes que los aviones estrellaran contra las torres ¿Qué sucedería si un misil aterrizara en medio de la ciudad de Nueva York? Y de la misma manera que me paré a decirle a la gente Yo me pongo de pie ahora y les digo que se aproxima Porque yo sé que el tiempo está corto Y yo sé que solo faltan dos segundos para la medianoche Tenemos que correr ahora Tenemos que llevar el Evangelio Tenemos que correr como nunca antes La fe y la devoción Que nosotros traemos a este empeño Encenderemos nuestra patria Y a todos los que le sirven Y el resplandor de este fuego Realmente iluminará al mundo Este es el día y esta es la hora Tenemos que oír del cielo por lo cual ahora oramos Una nueva generación se está levantando con la fe Y la unción para libertar a los cautivos Y marchando por esta tierra Para ver otro gran despertamiento Este es nuestro propósito Esta es nuestra meta Encender una generación Para que una nación cumpla su llamado América América